venga consolas venga salón recreativo sega playstation neo geo como dore de todo lo que te puedas imaginar un montón de consolas cientos de juegos por no decir miles porque hay unos 10.000 más de 10.000 juegos una pasada un auténtico salón recreativo en tu salón este es uno de mis juegos favoritos que me apetecía jugar es uno de los primeros que he jugado como veis tengo un mando estilo super nintendo super barato y luego os dejaré el enlace por si queréis compraros el mismo mando en la descripción os dejaré donde descargar la imagen donde están todos estos juegos deciros que son 64 gigas lo que hay que descargarse pero merece la pena descargarse todos esos juegos hay muchísimos grandes juegos este es uno de ellos porque ya te digo estaba en el salón recreativo vicio bueno aquí me han matado bueno vamos a ello os explico cómo lo hemos hecho pues veréis esto es la una atrás berri que siempre me equivoco y digo raspberry y cosas nombres raros como eso es súper completo tiene rj45 para red 4 usb es una toma de auriculares toma de alimentación micro usb tiene bluetooth tiene wifi aquí veis esta es la tarjeta micro sd de 64 gigas que podéis utilizar con un adaptador para introducirlo en el ordenador o si tenéis un adaptador usb lo puedes hacer directamente lo que vamos a hacer es bastante sencillo yo tengo aquí un alargo para poder conectar al ordenador y así no tener que ir directamente a la torre y nos va a hacer falta un cable usb a micro micro usb porque lo conectaremos al usb de la televisión en el caso de que no tengamos usb de la tensión pues una un transformador usb de un móvil por ejemplo puede servir la micro sd va era alojada en este compartimento de la raspberry la raspberry no viene así con esa caja la compré viene la placa sola y luego tú aparte te compras la lo que es la caja la carcasa hay diferentes modelos y de formas la carcasa suele venir con el transformador con un ventilador si no es importante que lo lleve pero viene con el transformador para poder alimentarla en nuestro caso pues vamos a alimentarla directamente de la televisión como veis tengo dos pedazos de mandos estilo super nintendo que creo que no superaron los 10 euros todo esto lo compré en amazon la raspberry también la caja también aquí luego más tarde me di cuenta los usb tienen posición los conecte los dos en la parte de arriba pero el principal digamos que es el de la derecha arriba a la derecha me di cuenta porque luego jugando ya lo veréis más para adelante no funcionaba entonces funcionaba con el principal luego ya después de elegir player 1 player 2 pues el otro se activa pero para elegir primero es el principal como veis es muy parecido casi idéntico a un super nintendo de los de antes para ello tenemos que descargar los dos programas que os dejaré la descripción el programa se llama sdcar formater con ello formatearemos la micro sd le daremos formato tiene que ser en fat 32 si no recuerdo si no acuerdo mal una vez formateada la la tarjeta la micro sd abriremos el programa imagen 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 usb con este copiaremos la imagen que ya previamente nos habremos descargado que os también os dejaré el enlace en la descripción como veréis en el enlace que os deje hay cientos y cientos de imágenes pero yo os dejaré el nombre de la imagen en concreto con el imagen usb que también nos dejaré en la descripción lo que tenéis que hacer es elegir la sd que con este programa automáticamente la detecta y ya se pone en imagen ya la dije automáticamente si no vais y la elegir vosotros en la segunda opción elegir la primera cuadrilla y en la tercera elegís la imagen que previamente os habéis tenido que descargar y entonces ya le dais a comenzar lo que pasa es que tarda mucho creo que tardó casi una hora en hacerla y copiar la imagen a la sd pero bueno lo que tienes que hacer es tener mucha paciencia tanto como para descargarse los 64 gigas podéis elegir 64 32 y menos una vez completada la imagen ya está finalizado entonces tenemos que irnos a lo que es la televisión conectamos el hdmi y conectamos el cable usb a micro sd con esto cuando encendamos la tele automáticamente alimentaremos la raspberry y se encenderá metemos la sd la micro sd ya con la imagen insertada conectamos el hdmi y esta imagen lleva otro programa que también podemos utilizar no os voy a explicar para qué sirve ni cómo funciona es el codi muchos lo conoceréis es un media center es muy completo entonces enchufamos los mandos los mandos los guardo esta bolsa no es que le esté dando publicidad a la marca que hay en la bolsa que no ni la conozco no sé ni vea venía en esta bolsa cuando lo compré en amazon y enchufamos no sé si funciona el resto de usb pero yo enchufé directamente los dos de arriba como os comenté antes el principal es el de arriba a la derecha supongo que a lo mejor está preparado para tener cuatro mandos no lo he probado tampoco comprado cuatro también conozco o he leído de que también se pueden conectar conectar por bluetooth y aquí está el comienzo del comienzo es espectacular del programa en sí del programa en sí como veis es el miles exagerados hoy cientos de imágenes de juegos esto es una imagen del recap box recalbox previamente lo configure en castellano porque venía en portugués esto es una imagen que es dicen que ha recopilado en portugués si vamos en la página que os descargues la imagen veréis que está en portugués damos gracias a ese portugués por haber hecho esta recopilación tan y tan buena de cada consola ya os digo a lo mejor la que menos tiene tiene 25 juegos pero la que más tiene mejor tiene 500 o 1000 ya os digo que en total hay más de 10.000 juegos y todos hay alguno que me he encontrado que no funciona pero bueno son pocos la mayoría funcionan y funcionan perfectamente como veis en la imagen estoy toqueteando para poder elegir empezar a jugar pero no puedo no 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 los botones no responden es lo que os decía antes hay un mando principal para empezar a elegir las 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 funciones los player y los diferentes menú entonces lo que después de toquetear el mando media hora cambié de mando y me di cuenta en eso de que hay un principal y un secundario este es el principal y aquí es donde podemos elegir los players y vamos allá la jugabilidad es genial es normal con los mandos funcionan perfectamente los juegos vamos genial también muy bien para salir del juego una vez que quería salir del juego yo no sabía salir del juego entonces me di cuenta que tocando los dos botones del centro primero toque uno y luego los dos a la vez casualidad salí que son para salir del juego hay que tocar los dos botones del centro también deciros que abajo a la izquierda hay un pequeño menú de los funciones de los botones que más tarde me di cuenta porque son unos unas indicaciones muy pequeñas y apenas se veían bueno estaba centrado los juegos que era lo que me interesaba hay consolas consolas no he contado las consolas que hay pero no sé a lo mejor hay 50 a lo mejor me quedo corto me quedo muy largo pero pero hay consolas que ni conozco nombres de consolas que ni conozco hay consolas muy famosas hay consolas esto de star wars vamos yo no lo conocía playstation como veis tiene 25 28 juegos pc engine alguien lo conocerá yo la verdad que no no estaba tan metido en las consolas y no no sé cuál era la neo geo neo geo es una de las principales de la que había en los salones recreativos street fighter una pasada como veis hay muchos juegos se ve la la imagen del juego así ya puedes tener una idea de cómo va como veis me encantan estos juegos de disparar con las navecitas así que me he hecho una partida con la nave pero como no tengo mucha práctica pues me matan a la primera de canto la imagen también es muy buena hay juegos que claro son muy antiguos y no la imagen no era era lo que había en esa en aquella época pero la mayoría tiene imagen muy buena muy buena calidad deciros que la raspberry era la raspberry o no es la raspberry 3b model b ahora ha salido la 3 perdón la plus pero bueno esto es bueno espero que os guste que vosotros lo juguéis muy muy bien hasta luego